Los profesores que tenemos un curso en Moodle, vamos editando el curso, vamos preparando algunos apartados, los ocultamos cuando es necesario, los hacemos visibles y es interesante tener una forma para ver lo que el estudiante visualizará cuando se conecte a Moodle. Para ello tenemos dos opciones, la tradicional que es cambiar el rol a estudiante, donde aquí vemos que en este curso pasamos de vídeos a tema 1, mientras que en el curso cuando yo lo estoy editando en modo profesor, pues entre los vídeos y el tema 1, pues había una serie de secciones que son ocultadas a los alumnos. Bien, este rol a estudiante está bien para hacer unas pruebas rápidas, el problema es que cuando estamos con rol de estudiante seguimos teniendo privilegios elevados, seguimos teniendo acceso a todos los ficheros que el profesor tiene y eso a veces es un problema porque da la falsa impresión de que va a funcionar bien un recurso y luego cuando se conectan los alumnos, pues hay fotos o ficheros que se han colocado en un sitio que luego los estudiantes que tienen menos privilegios que el profesor, pues no lo pueden ver. Para solucionar ese problema, el curso 2020-2021, en donde los profesores nos tenemos que conectar a Moodle utilizando nuestro número de identificación administrativa o número de identificación personal, la contraseña administrativa, pues no podíamos seguir utilizando el truco de matricular, alguna cuenta Unizar que tuviéramos por ahí para ponerla con el rol de estudiante de verdad, sino lo que tenemos que hacer es, con el rol de profesor, ir a activar la edición y al final de la parte derecha nos aparece agregar un bloque y tenemos que agregar el bloque Demo Student. Entonces, la forma para poder tener una cuenta de estudiante de verdad con los privilegios disminuidos de los estudiantes es de esta forma. Añadiendo el bloque Demo Student. Si volvemos a bajar, veremos que puedo matricular a mi estudiante demostrativo asociado a mi NIA y a mi correo electrónico. Bien, si yo voy aquí a participantes, en participantes, pues me saldrá, aparte de mi cuenta de profesor, con mi nombre de pila, Joaquín, Tengo el estudiante de demostración que tiene mis apellidos, pero en nombre de pila ha cambiado a Demo Student. Es un estudiante realmente con un rol de estudiante, incluso podríamos aquí renombrar, pues ponerlo con estudiante. Venga. Volvamos al curso en donde estaba. A continuación, pues yo estoy ahora trabajando con el modo profesor porque veo partes que no están mostradas a los alumnos. Y una vez que tengo matriculado al estudiante, puedo cambiar a su papel y ahora estaría en la cuenta del estudiante de prueba. Me dice Joaquín Muramada, se ha conectado como estudiante de prueba Muramada. Vale. Vemos que seguimos teniendo la versión del estudiante, de vídeos pasamos al tema 1, pero además con esta cuenta Demo Student haremos las pruebas finales de que el curso hace lo que queremos o los recursos nuevos hacen lo que quieren y es una forma de probar el funcionamiento de nuestro curso mucho más seguro que cambiar al rol. Que aquí además ya no sale el rol porque a todos los efectos la cuenta Demo Student es una cuenta de estudiante. Si yo quiero volver a mi rol normal, tengo que pulsar aquí al botón volver a mi rol de estudiante. O sea, volver a mi rol de profesor, me saca de la cuenta y entonces tengo que volverme a conectarme. Pero vamos, sigo otra vez estando ahora de profesor porque cuando entro en la cuenta con mi NIA y mi contraseña en principio voy a entrar con los privilegios de profesor. Si yo quiero cambiar a Demo Student, pues le doy al botón que quiero por alguna circunstancia quitar a desmatricular al estudiante de prueba, lo desmatriculo. Si yo quiero también quitar el bloque Demo Student, iría a activar edición. Una vez que ya tenemos el curso en modo edición, en el bloque, en vez de matricular Demo Student, daríamos a la ruedecilla y le miraríamos el bloque estudiante. Y así volveríamos al punto de partida por si nos es necesario alguna vez. Aquí ya no está. Muchas gracias por su atención.